El profesor está con nosotros en esta segunda parte también como profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, también miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor, ¿sabe qué? Me hacen desde la audiencia esta pregunta y me parece interesante que usted despeje esta duda. Dice, sería interesante preguntarle al profesor si el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional y de la presidencia interina en cabeza de una sola persona, como es Guaidó, viola o garantiza el principio de separación de poderes, ya que usted estaba hablando de la ilegalidad de un gobierno parlamentario. ¿Qué le respondería? No te entendí bien la pregunta. Ay, perdón, doctor. Hablaste muy rápido y... Perdón, doctor, perdone. Preguntan si el ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional y de la presidencia interina en cabeza de una sola persona, es decir, de Guaidó, garantiza la separación de poderes. Pero evidentemente que sí. El señor Guaidó es presidente encargado porque tenía la condición de presidente de la Asamblea Nacional. Pero la función y el rol es presidente encargado. De manera que esa es, de acuerdo a la Constitución, como se suple la falta absoluta de un presidente de la República con el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea pasa a ser presidente encargado de la República. Esas dudas todas se resuelven cuando nos fijamos el origen de todo este proceso. Porque, claro, a veces se analiza lo que está ocurriendo en el momento actual, 2022, como si fuera un hecho nuevo, reforman un estatuto y algo nuevo. No, no es nada nuevo. Tenemos un proceso que tiene cinco años andando. En el 2015 se eligió la Asamblea Nacional y desde el 2015 es la única institución con legitimidad democrática en el país. Esto no ha variado. Tenemos siete años en esta situación donde la única autoridad electa con legitimidad democrática en el país es la Asamblea Nacional. Esto provocó que a partir del 2016 el régimen de gobierno autocrático utilizara la sala constitucional del Tribunal Supremo para materialmente eliminarle todas las competencias de la Asamblea. De manera que esa Asamblea que salió electa en el 2015, controlada por la oposición, todas sus leyes fueron anuladas, todas sus funciones de control fueron eliminadas y la sala constitucional incluso llegó a usurpar la función legislativa e incluso llegó hasta delegar la función legislativa en el Consejo Nacional Electoral, que en sí mismo es un absurdo. Bueno, un tercer hecho en el año 2017, en virtud de que la Asamblea Nacional del 2015 había sido materialmente castrada y anulada por la sala constitucional, inventaron en el gobierno de Maduro convocar una asamblea constituyente. Constituyente, asamblea constituyente convocada ilegalmente, inconstitucionalmente, con un sistema electoral fascista que estableció una asamblea que fue desconocida por la propia academia y por todos los niveles institucionales interiores. Pero esa asamblea nacional constituyente la quisieron utilizar para suplir la legislación. Entonces la pusieron a legislar, cosa que era también violatoria de la propia constitución, porque no puede una asamblea constituyente dedicarse a legislar. En esa situación, esa asamblea constituyente inconstitucional y fraudulenta, como fue en su momento, convocó unas elecciones anticipadas de Maduro para reelegirlo en el 2016. Anticipadamente, esa elección fue desconocida por la asamblea nacional del 2015. Fue dicho que no era ni siquiera existente, no había existido, se desconoció totalmente. Y esa ausencia de reconocimiento a la elección de Maduro originó que en el 2019, en el momento en que debía comenzar un presidente, un nuevo periodo constitucional 2019-2025, no había presidente legítimo para tomar posesión del cargo. Y eso fue lo que motivó que la asamblea nacional en el año 2019, en enero, febrero de 2019, haya reconocido a Juan Baidó como presidente encargado, ya que era quien cumplía las funciones de presidente de la asamblea. Y ese es justamente el origen del Estatuto de Transición, que se dicta en febrero del 2019, se reformó en diciembre del 2020 y ahora se vuelve a reformar en diciembre-enero, diciembre del 21, enero del 22. Pero ese es el origen de todo, no es algo que surgió ahora, sino que viene desde el 2015. Y entendiendo ese contexto es que uno puede entender el significado del Estatuto. Ahora, cuando pretendieron reformarlo e inventar un gobierno parlamentario o un gobierno de asamblea, como dije al inicio, un tremendo disparate, tuvieron que rectificar y volver al cauce del Estatuto, tal como se había dictado en el 2019, con base en los artículos 233 y 333 de la Constitución, que fueron los que le dieron la existencia al régimen de transición a la democracia. Entonces, el Estatuto hay que entenderlo en ese contexto, para poder saber de qué se trata. Sin duda, y le agradezco muchísimo el contexto, porque a veces olvidamos todo lo que hemos vivido desde el 2015. Me quedan dos minutos, yo sé que estos temas son demasiado profundos como para explorarlos en tan poco tiempo, pero usted comprenderá que debido al desgaste del gobierno interino, bueno, por no haberse todavía concretado el objetivo para el cual fue electo, o el que el mismo gobierno interino prometió en esos famosos tres pasos en el 2019, hay voces que solicitan remover a Juan Guaidó de ese puesto y darle oportunidad a otros líderes. ¿Esto se puede explicar desde el punto de vista legal como para que la población comprenda que esto no es producto de un capricho? Es decir, este líder no me cumplió o no me gusta o ya no estoy acompañándole, que venga el siguiente. ¿Esto desde el punto de vista jurídico no es posible? No, no, el tema es que uno no puede, fíjate, como te decía, yo tengo 16 años ya afuera y viendo desde fuera, evidentemente que en el 2019, al establecerse el régimen de transición con base en todas esas premisas que mencionaba anteriormente, se estableció un régimen de transición hacia la democracia, un régimen de transición que tiene por objeto buscar el cese de la usurpación, que tiene por objeto el cese de la usurpación a través de la realización de elecciones libres, democráticas y parlamentarias libres y confiables, para poder restablecer la vigencia de la Constitución que ha sido violada desde hace ya varios lustros. Bueno, ese objetivo era el objetivo del régimen de transición y sigue siendo el objetivo del régimen de transición. Es el objetivo de todos los venezolanos, no es el objetivo de Guaidó o de unos diputados en una asamblea que fueron electos en el 2015 y que persisten en buscar la democracia. Es el objetivo de todos y no se ha logrado porque no se ha podido entre todos, pero no es porque es culpa de un señor. A mí me parecería realmente insensato pensar que todo es culpa de una persona que no pudo lograr cesar la usurpación, no pudo que hubiera elecciones libres y justas en todo el país. Eso no se le puede achacar la culpa a una persona. Esa es culpa de que hay un régimen autoritario que se ha apoderado de todos los factores de poder en el país y ese es el régimen autoritario contra el cual todos los que pensamos en la democracia tenemos que buscar, superar y luchar. Pero creo que es injusto para estas personas que, como te digo, no las conozco, no he hablado nunca con ellas. Yo a Guaidó no lo he visto ni he hablado ni tengo relación con él, pero me parece injusto que se piense que una sola persona es la culpable y que hay que, como que si se tratara de una barajita, sacar otra barajita, a ver si esa barajita sí nos sirve. No, no. El tema es un proceso colectivo que hay que seguir trabajando en él. Doctor, muchísimas gracias por darnos este privilegio de conversar con usted. Qué lástima que no nos podía ver. Teníamos justo hoy un problema aquí en la conexión, pero en una próxima oportunidad nos encantará ya vernos, aunque sea así, a través de la tecnología. Gracias de nuevo, doctor. Encantado, Carla. Mucho gusto. Alan Brueber, Carías, con nosotros, profesor y miembro de la Academia de Ciencias, Políticas y Sociales. Nosotros vamos a hacer una pausa. Antes les quiero hablar de K-Expert porque le tienen una super opción para seguir en ese contacto con Venezuela para que esos envíos sean no solo más económicos, sino que puedan ser más efectivos en tiempo. Y si usted vive en cualquier otro país del mundo, si vive en un estado, en Estados Unidos, que no sea la Florida, le va a salir más costoso ese envío. Por eso ellos ponen a disposición su dirección, la dirección de su warehouse, al que usted va a enviar todos esos paquetes después que haga sus compras en sus páginas online preferidas. Usted va a abrir un casillero internacional en k-expert.net y allí comienza a comprar, ¿cierto? Luego lo envía al warehouse de K-Expert y ellos, como va a llegar seguramente esto en varios empaques, en varias cajas, ellos lo van a reempacar para tener el menor número de cajas y que para usted el envío sea más económico. Y además, obvio, como usted lo va a prepagar, asegura que salga a tiempo, que salga en el tiempo en el que usted espera llegue al país. Recuerde que prepaga ese envío y que garantiza así la salida a tiempo y además que como lo reempacan se hace mucho más económico enviarlo hasta el destino final. K-Expert es por eso su agente de envíos. Y si hablamos de Gran Pollo, que es un lugar delicioso en todo sentido, porque el rato es delicioso, porque la comida es espectacular, porque ese pollo en brasa es como una clave en ese menú de Gran Pollo que tiene tantos años de tradición en esta ciudad de Doral. Tienen los platos de degustación que siempre nos terminan trasladando a nuestra tierra, las arepitas con nata, la yuca frita, los patacones, el cochino frito, las cachapas y además tienen un happy hour de bebidas con una súper selección de vinos y de cocteles y tienen también música en vivo, tienen obviamente toda una opción que usted va a querer probar en distintas visitas que va a hacer o para un plan de negocios, en familia o con los amigos. Gran Pollo los espera allí en la ciudad de Doral con sabor a Venezuela.